Si me he olvidado de lo que un día fui Vuelve a recordarme que no soy cero Me n'yévané ¿Dónde sos vesiste tú? Y si me gano el mundo y te quiero a ti De nada me vale, tú eres mi vivir Eres mi tesoro, eres mi existir Yo sé que tengo todo, si te tengo a ti No sé, no sé, no sé, no sé Y si me gano el mundo y te quiero a ti Gracias por ver el video